La empresa de investigaciones y proyectos hidráulicos de Holguín, Raudal, del Grupo Empresarial de Gestión de las Aguas, se alzó con el Premio Nacional de Calidad en su vigésima edición por los resultados demostrados en la aplicación de la gestión y la eficacia económica a partir de los requisitos establecidos. En la ceremonia participó Inés María Chapman, viceprimera ministra de la República de Cuba y presidenta del Consejo Nacional de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación, el ingeniero Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, los máximos dirigentes políticos y gubernamentales del territorio, así como una representación de los trabajadores que conforman esta gran familia. Raudal destaca por la implementación de una tecnología de avanzada para la ejecución de sus servicios de investigaciones topográficas, ingenieros geológicas de campo y de laboratorio, información científico-técnica actualizada y sus correspondientes normas. Además, asume la construcción de las instalaciones del proyecto Trasbase Este-Oeste, considerada la obra cumbre de la ingeniería hidráulica en el país, con el propósito de contrarrestar los efectos de la sequía. Asimismo, se encuentra inmersa en otras inversiones, principalmente del programa del turismo, acueducto y alcantarillados. Sobre este último, debatieron autoridades del sector a nivel nacional durante su más reciente visita de trabajo a la provincia. Gracias al esfuerzo de los constructores y de todos los que intervienen, vamos a cerrar el plan de inversiones de este año por encima del 90% y se mantiene el compromiso de poder concluir la presa Levisa el próximo año. También evaluamos la marcha de las obras y las acciones que se ejecutan para mejorar el abasto en Holguín y para enfrentar la sequía en determinados sectores de Holguín que hoy tienen una situación desfavorable o crítica. Este colectivo ostenta por segunda vez el alto estímulo conferido a las organizaciones que sobresalen por su éxito en la gestión empresarial y de la calidad, convirtiéndolo en un centro de referencia dentro de los mejores, resultados que los impulsan en el mejoramiento continuo de la eficacia y la competitividad. Jorge Pérez y Lisania Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.